Hola de nuevo, amigos y amigas. Vamos allá aquí a por la segunda parte del capítulo 4. Vamos a ello. ¿Existe el amor a primera vista? Y, ¿de existir? ¿En qué difiere del amor basado en la larga observación y el lento crecimiento? Tal vez sus efectos no sean tan permanentes, pero mientras duran resultan al menos igualmente violentos e intensos. Transitamos sin alegría por los laberintos incenderos de la sociedad hasta quedamos con esa pista que nos conduce al paraíso a través de esa maraña. Nuestra naturaleza se escurece como bajo una antorcha apagada. Duerme en la negrura informe hasta que el fuego la alcanza. Es vida de la vida, luz para la luna y gloria para el sol. ¿Qué importancia tiene que el fuego se encienda con sílex y acero? ¿Que se alimente con esmero hasta convertirlo en llama? ¿En lenta comunicación con la mecha oscura? ¿O que súbitamente el poder radiante de la luz y su calor se transmitan desde un poder afín y prendan al instante el faro y la esperanza? En la fuente más profunda de mi corazón, mi pulso se había agitado. A mi alrededor, por encima, por debajo, la memoria se aferraba a mí como un manto que me envolviera. En ningún momento del tiempo venidero me sentiría como me había sentido en el pasado. El espíritu de Idris se hallaba suspendido en el aire que respiraba. Sus ojos me miraban siempre. Su sonrisa recordaba cegaba mi vago mirar y me obligaba a caminar como si también yo fuera un espíritu. No por causa de un eclipse, de la oscuridad o el vacío, sino de una luz nueva y brillante, demasiado reciente, demasiado deslumbrante para mis sentidos humanos. En cada hoja, en cada pequeña división del universo, como sobre el jacinto en el que aparece grabado el... El talismán de mi existencia aparecía impreso. ¡Ella vive! ¡Ella existe! Todavía no tenía tiempo para analizar mi sentimiento, para ponerme en manos a la obra y encadenar mi indómita pasión. Todo era una única idea, un único sentimiento, un único conocimiento. ¡Era mi vida! Pero la suerte ya estaba echada. Raymond se casaría con Idris. Las alegres campanadas de boda resonaban en mis oídos. Oía ya las felicitaciones de la nación tras el enlace. El ambicioso noble se elevaba con veloz vuelo de águila, desde el suelo raso hasta la supremacía real. Hasta el amor de Idris. Y sin embargo, ¡no sería así! ¡Ella no lo amaba! Me había llamado amigo. Me había sonreído. Y a mí había confiado la mayor esperanza de su corazón. El bienestar de Adrian. Ese recuerdo derretía mi sangre helada. Y una vez más la marea de la vida y el amor fluían impetuosos en mi interior, para retirarse de nuevo a medida que mi atribulada mente vacilaba. El debate terminó a las tres de la madrugada. Mi alma se hallaba en gran zozobra. Cruzaba las calles con grandes prisas. A decir verdad, aquella noche estaba loco. El amor, al que he declarado gigante desde su nacimiento, luchaba contra la desesperación. Mi corazón, su campo de batalla, recibía la herida del acero de uno, las lágrimas torrenciales de la otra. Amaneció el nuevo día, que me resultaba odioso. Me retiré a mis aposentos. Me eché sobre un sofá y me dormí. Dormí realmente, pues mis pensamientos seguían vivos. El amor y la desesperación proseguían su combate, y yo me consumía en un dolor insufrible. Desperté medio aturdido. Sentía una fuerte opresión en mi ser, pero no sabía de dónde procedía. Accedí, por así decirlo, al cónclave de mi cerebro y pregunté a varios ministros del pensamiento allí reunidos. No tardé en recordarlo todo. Mis miembros no tardaron en temblar bajo el peso del poder que me atormentaba. Pronto, demasiado pronto, supe que ya era un esclavo. De pronto, sin anunciarse, Lord Raymond entró en mi estancia y, muy alegre, se puso a cantar el himno tirolés a la libertad. Me saludó con un elegante movimiento de cabeza y se desplomó sobre un sofá dispuesto junto a la reproducción de un busto del Apolo de Belvedere. Tras uno o dos comentarios intrascendentes a los que respondí parcamente, exclamó, mirando la escultura, Me haré llamar como ese Víctor. No es mala idea. Ese busto me servirá para acuñar nuevas monedas y será un anuncio de mi futuro éxito a todos mis sumisos súbditos. Lo dijo en el tono más alegre y benévolo y sonrió, no desdeñoso, sino como burlándose de sí mismo. Pero casi de inmediato su semblante se ensombreció y con aquel tono agudo que le era característico, añadió, Ayer noche libré una buena batalla, una conquista que las llanuras de Grecia no me vieron alcanzar. Ahora soy el hombre más importante del Estado, tema de todas las baladas, objeto de devoción de todas las ancianas. ¿En qué piensas tú? Tú, que te crees capaz de leer el alma humana, como vuestro lago natal lee todos y cada uno de los pliegues y las cavidades de las colinas circundantes. Dime qué piensas de mí. ¿Aspirante a rey? ¿Ángel? ¿Demonio? ¿Cuál de las dos cosas? Su tono irónico no convenía a mi corazón acelerado y en ebullición. Su insolencia me espoleó y le respondí con amargura. Existe un espíritu que no es ni ángel ni demonio y que se mueve meramente condenado al limbo. Palideció al momento y sus labios sin color temblaron ligeramente. Su ira no logró sino encenderme más y clavé con decisión mis ojos en los suyos que me fulminaban. De pronto los retiró. Bajó la vista y creí ver que una lágrima asomaba a sus oscuras pestañas. Aquella muestra de emoción involuntaria me aplacó. —¿No digo que el tuyo lo sea, mi querido señor? Me interrumpí. Algo sorprendido por la agitación que evidenciaba. —Sí —dijo al fin, poniéndose en pie y mordiéndose el labio, en un intento de disimular su estado. —¡Ese soy yo! —Tú no me conoces, Bernie. Ni tú ni la audiencia de anoche. Ni toda Inglaterra sabe nada de mí. Pareciera que aquí estoy, ya rey electo. Esta mano está a punto de aferrarse al cetro. Los nervios de esta frente se anticipan a la imposición de la corona. Parece que soy poseedor de la fuerza, el poder, la victoria. Erguido como se yergue una columna que soporta el peso de una cúpula. —¡Y no soy sino un junco! Tengo ambición, y la ambición persigue su meta. Mis sueños nocturnos se hacen realidad. Mis esperanzas de vigilia se cumplen. Un reino aguarda mi aceptación. Mis enemigos son vencidos. Pero aquí dentro, y se golpeó el pecho con fuerza. —¡Habita el rebelde! —¡Habita el rebelde! —¡El obstáculo! —¡Este corazón que me domina! —¡Y del qué! —¡Por más que extraiga de él toda la sangre! —¡Mientras quede en él una débil pulsación! —¡Seré esclavo! Habló con voz entrecortada. Al terminar, bajó la cabeza y, ocultándola entre las manos, se echó a llorar. Yo aún estaba recuperándome de mi propia decepción. Y, sin embargo, aquella escena me llenaba de terror, y no me veía capaz de detener su arrebato de pasión que, de todos modos, acabó por remitir. Se echó de nuevo en el sofá y permaneció en silencio. Inmóvil. Sólo los cambios de su expresión evidenciaban un profundo conflicto interior. Al cabo, se puso en pie y me habló con su tono de voz habitual. —El tiempo se nos echa encima, Verney, y debo irme. Pero no quiero olvidar la razón por la que he venido a verte. ¿Quieres acompañarme a Windsor mañana? —Mi compañía no te va a deshonrar, y este es seguramente el último servicio, o flaco favor, que puedes hacerme. Me concedrás lo que te pido. Me tendió la mano con gesto casi tímido. Al momento pensé, —Sí, seré testigo de la última escena del drama. Además, su zozobra me conquistó, y un sentimiento de afecto hacia él volvió a apoderarse de mi corazón. Le pedí que me condujera hasta allí. —Sí, eso haré, dijo él alegre. Ahora hablo yo. Reúnete conmigo mañana a las siete. —Sé discreto y leal, y no tardarás en convertirte en ayuda de cámara. Tras pronunciar aquellas palabras, se ausentó apresuradamente. Montó en su caballo y, extendiendo la mano como si pretendiera que se la besara, volvió a despedirse de mí entre risas. Una vez, sólo me esforcé por adivinar el motivo de su petición, y prever los acontecimientos del día siguiente. Las horas pasaban lentamente. Me dolía la cabeza de tanto pensar, y la zozobra me atenazaba los nervios. Me sujeté la frente, como si mi mano febril pudiera servir de alivio al dolor. Llegué puntual a la cita el día siguiente, y allí a los Raymond esperándome. Subimos a su carruaje y nos dirigimos a Windsor. Yo me había leccionado bien a mí mismo, y estaba decidido a no mostrar ningún signo externo de la emoción que agitaba mi interior. —¡Qué error cometió Ryland! —dijo Raymond, al pensar que podía derrotarme la otra noche. Habló bien, muy bien. Una arenga con la que habría logrado su propósito, en mayor medida, si me la hubiera dirigido sólo a mí, y no a los necios y mentirosos allí congregados. De haberme encontrado allí yo solo, le habría escuchado con el deseo de oír sus razones, pero al intentar desbancarme en mi propio territorio, con mis propias armas, me infundió valor, y el desenlace fue el que cualquiera hubiera esperado. Sonreí, incrédulo, antes de responder. —Yo pienso lo mismo que Ryland, y, si así lo deseas, te repetiré todos sus argumentos. Veremos hasta qué punto te convencen y cambias la visión monárquica por la patriótica. —La repetición sería inútil —dijo Raymond—, pues recuerdo bien los argumentos, y cuento con muchos otros de mi propia cosecha, que hablarían con irrebatible persuasión. No se explicó más, ni yo apostille nada. Nuestro silencio se prolongó algunas millas, hasta que el paisaje, con sus campos abiertos, sus densos bosques, sus parques, se asomó, agradable, a nuestra vista. Tras varias observaciones sobre el paisaje y los lugares, Raymond dijo, —Los filósofos han llamado al hombre en microcosmos de la naturaleza, y en la mente interior hallan un reflejo de toda esta maquinaria que vemos funcionar a nuestro alrededor. Esta teoría ha sido con frecuencia fuente de diversión para mí, y he pasado más de una hora ociosa ejercitando mi ingenio en la búsqueda de similitudes. ¿No dice Lord Bacon que el paso de la discordancia a la concordancia, que produce gran dulzura en la música, se da tan bien en nuestras afecciones, que resultan mejores tras algún disgusto? ¿Qué otra cosa sin un mar es la marea de pasión cuyas fuentes se hallan en nuestra propia naturaleza? Nuestras virtudes son arenas movedizas, que con las aguas sosegadas y bajas se muestran a sí mismas. Pero cuando las olas regresan y los vientos las abofetean, el pobre diablo que esperaba que fueran duraderas, descubre que se hunden bajo sus pies. Las modas del mundo, sus exigencias, educaciones y metas, son los vientos que manejan nuestra voluntad, como las nubes que avanzan todas en la misma dirección. Pero cuando surge una tormenta en forma de amor, odio o ambición, el engranaje gira en sentido contrario e impulsa a triunfante el aire que lo empuja. Y sin embargo, repliqué, la naturaleza siempre aparece en nuestros ojos con un aspecto pasivo, mientras que en el hombre se da un principio activo, capaz de gobernar la fortuna y, al menos, de resistir la galerna, hasta que de algún modo logra vencerla. —¿Hay más de plausible que de cierto en tu distinción? observó mi acompañante. ¿Acaso nos formamos a nosotros mismos, escogiendo nuestras disposiciones y nuestros poderes? —Yo, por ejemplo, me siento como un instrumento, con sus cuerdas y sus trastes, pero sin el poder de girar las clavijas o de adaptar mis pensamientos a una clave más alta o más baja. —Tal vez otros hombres, apunté, sean mejores músicos. —No hablo de los demás, sino de mí, y soy tan buen ejemplo como cualquier otro. —No puedo acoplar mi corazón a una melodía determinada ni aplicar cambios deliberados a mi voluntad. —Nacemos. —No escogemos a nuestros padres ni nuestra posición social. —Nos educan otras personas o las circunstancias del mundo. —Y esa formación, al combinarse con nuestra disposición innata, es el suelo en el que crecen nuestros deseos, pasiones y motivos. —Hay mucha razón en lo que dices, admití, y sin embargo, nadie actúa según esa teoría. —¿Quién, al tomar una decisión, dice, —Así lo escojo porque lo necesito? —¿Acaso, por el contrario, no siente en su interior un libre albedrío que, aunque pueda considerarse falaz, lo mueve a actuar mientras toma la decisión? —Exacto, dijo Raymond, otro eslabón de la cadena. —Si yo fuera ahora a cometer un acto que aniquilara mis esperanzas, que apartara el manto real de mis miembros mortales para vestirlo con las fibras más vulgares, ¿crees tú que actuaría movido por mi libre albedrío? —Mientras así conversábamos, percibí que no nos dirigíamos a Windsor por el camino habitual, sino a través de Engfield Green, en dirección a Biosgate-Eith. Empecé a sospechar que Idris no era el objeto de nuestro viaje, sino que me llevaba a presenciar la escena que decidiría el destino de Raymond y Perdita. Sin duda, Raymond había vacilado durante el trayecto, y la duda seguía marcada en todos y cada uno de sus gestos cuando nos acercamos a la casa de mi hermana. Yo lo observaba con curiosidad, decidido, si su vacilación se prolongaba, a ayudar a Perdita a sobreponerse, a enseñarle a desdeñar el poderoso amor que sentía por alguien que dudaba entre poseer una corona y poseerla a ella, cuya excelencia y afecto trascendía el valor de todo un reino. La hallamos en su saloncito salpicado de flores. Leía en el periódico la noticia sobre el debate de parlamentario, y al parecer, el resultado la había asumido en la desesperanza. El sentimiento se dibujaba en sus ojos hundidos y en su apatía. Una nube ocultaba su belleza, y sus frecuentes suspiros eran señal de su inquietud. Aquella visión tuvo en Raymond un efecto inmediato. La ternura iluminó sus ojos, y el remordimiento revistió sus maneras de franqueza y verdad. Se sentó junto a ella y, quitándole el periódico de las manos, le dijo, Mi dulce perdita no debe leer ni una palabra más de esa contienda de necios y de locos. No permitiré que se informe del alcance de mi engaño, no fuera a despreciarme. Aunque, créame, el deseo de aparecer ante usted no derrotado, sino victorioso, me inspiró durante mi guerra de palabras. Perdita lo miró asombrada. La expresión de su semblante brilló con dulzura un instante. Pero un pensamiento amargo nubló su alegría. Clavó la vista en el suelo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarla. Raymond seguía hablándole. No pienso representar un papel con usted, querida niña, ni pretendo aparecer más que como lo que soy, un ser débil e indigno que sirve para despertar más su desprecio que su amor. Si la guiara el orgullo o incluso la razón, debería rechazarme. ¡Hágalo! Si su corazón puro, incapaz de soportar mi inconstancia, rechaza someterse a la bajeza del mío. Aléjese de mí si quiere, si puede, si su alma entera no la empuja a perdonarme, si todo su corazón no abre de par en par sus puertas para admitirme hasta lo más profundo de él. ¡Abandóneme! ¡No vuelva a hablar nunca más conmigo! Yo, aunque he pecado contra usted sin remisión, también soy orgulloso. No debe haber reserva en su perdón ni reticencia en el regalo de su afecto. Perdita bajo la vista, confusa pero complacida. Mi presencia la incomodaba tanto que no se atrevía a girarse para mirar a los ojos de su amado ni a confirmar con palabras el afecto que le tenía. El rubor cubría sus mejillas y su aire desconsolado se convirtió en una expresiva y profunda dicha. Raymond le rodeó la cintura con el brazo y prosiguió. No niego que he dudado entre usted y la más alta esperanza que los mortales pueden albergar. Pero ya no dudo más. Tómeme, moldéeme a su antojo. Posea mi corazón y mi alma para la eternidad. Si se niega a contribuir a mi felicidad, abandono Inglaterra esta misma noche y jamás volveré a pisarla. Lionel También usted lo ha oído. Sea mi testigo. Persuada a su hermana para que perdone la herida que le he infligido. Persuádala para que sea mía. No me hace falta más persuasión, pronunció perdita, ruborizada, que la de sus queridas promesas y la de mi corazón, más que predispuesto, que me susurra que son verdaderas. Aquella misma tarde los tres paseamos juntos por el bosque y, con la locuacidad que la alegría inspira, me relataron con detalles la historia de su amor. Me divertía ver al altivo Raymond y a la reservada perdita convertidos, por obra del amor, en niños parlanchines y contentos, perdida en ambos casos su característica prudencia gracias a la plenitud de su dicha. Hacía una o dos noches, los Raymond, con el gesto compungido y el corazón oprimido por los pensamientos, había dedicado todas sus energías a silenciar o persuadir a los legisladores de Inglaterra de que el cetro no era una carga demasiado pesada para sostenerla él entre sus manos. Mientras visiones de dominio, guerra y triunfo flotaban en él. Ahora, juguetón como el niño travieso que se mueve ante la mirada comprensiva de su madre, las esperanzas de su ambición se completaban cuando acercaba a sus labios la mano blanca y diminuta de perdita. Ella, por su parte, radiante de felicidad, contemplaba el estanque inmóvil no para vener él su reflejo, sino para recrearse con delicia en la visión de su amado junto a ella, unidos por primera vez en hermosa conjunción. Me alejé de ellos. Si el rapto de una unión confirmada les pertenecía a los dos, yo disfrutaba de una esperanza restaurada. Pensaba en los torreones regios de Windsor. Altos son los muros y fuertes las barreras que me separan de mi estrella de belleza, pero no impasibles. Ella no será de él. Mora unos años más en tu jardín nativo, dulce flor, hasta que yo, con el tiempo y el esfuerzo, adquiera el derecho a reunirme contigo. No desesperes ni me hundas a mí en la desesperación. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, ir en busca de Adrian y lograr que se reúna con ella. La paciencia, la dulzura y un afecto constante lo sacarán de su locura. Si es cierto que la sufre, tal como afirma Raymond, y si su confinamiento es injusto, la energía y el valor lo rescatarán. Una vez, los enamorados acudieron a mi encuentro. Cenamos juntos en el salón. En verdad, se trató de una cena de cuento de hadas, pues aunque en el aire flotaban los perfumes del vino y las frutas, ninguno de nosotros probó bocado ni bebió. Incluso la belleza de la noche pasó inadvertida. Su éxtasis no podía aumentar los objetos externos y yo me veía envuelto en mis ensoñaciones. Hacia la medianoche, Raymond y yo nos despedimos de mi hermana para regresar a la ciudad. Él era toda alegría. De sus labios brotaban fragmentos de canciones y todos los pensamientos de su mente, todos los objetos que nos rodeaban, brillaban bajo el sol de su dicha. A mí me acusó de melancólico, malhumorado y envidioso. ¡En absoluto! Le respondí. Aunque confieso que mis pensamientos no me resultan tan gratos como a ti los tuyos. Me prometiste facilitar mi visita a Adrian. Ahora te insto a cumplir con tu promesa. No puedo demorarme aquí. Ansío aliviar, tal vez curar, la dolencia de mi primer y mejor amigo. Debo partir de inmediato para Dunkle. ¡Tú, ave nocturna! Replicó Raymond. ¡Qué eclipse arroja sobre mis alegres pensamientos que me obliga a recordar esa ruina melancólica que se alza en medio de la desolación mental! ¡Más irreparable que un fragmento de columna labrada que yace sobre un campo, cubierta por la hierba! ¡Sueñas con curarlo! Dédalo nunca tejió un error más inextricable alrededor del minotauro que el que la locura ha tejido alrededor de su razón encarcelada. Ni tú ni ningún otro teseo puede salir del laberinto del que tal vez alguna Ariadna cruel tenga la clave. Ha aludido a Evane Zaymi, pero no se encuentra en Inglaterra. Y aunque así se hallara, dijo Raymond, no le recomendaría que lo viera. Es mejor marxitarse en el delirio absoluto que ser víctima de la sin razón metódica, de un amor no correspondido. Tal vez la duración de su enfermedad haya borrado de su mente todo vestigio de la griega. Y es muy posible que no vuelva a grabarse en ella. Lo hallarás en Dunkel. Amable y tratable. Vaga por las colinas y los bosques o se sienta a escuchar junto a alguna cascada. Tal vez lo veas. El pelo adornado con flores silvestres. Los ojos llenos de significados incomprensibles. La voz rota. Su personalidad malgastada y convertida en sombra. Recoge flores y plantas y teje con ellas guirnaldas. O hace navegar hojas secas y ramas por los arroyos. Y se alegra cuando flotan. Y llora cuando naufragan. El mero recuerdo de todo ello casi me enerva. Por los cielos. Las primeras lágrimas que he derramado desde que era niño brotaron a mis ojos cuando lo vi. Este último relato lo hizo sino espolear mi deseo de visitarlo. Mi única duda era si debía tratar de ver a Idris antes de mi partida. Y mi duda se resolvió al día siguiente. A primera hora de la mañana Raymond vino a verme. Le habían llegado noticias de que Adrian se encontraba gravemente enfermo. Y parecía imposible que sus mermadas fuerzas fueran a permitirle la recuperación. Mañana me dijo su madre y hermana viajarán a Escocia para verle una vez más. Y yo parto hoy mismo exclamé. Ahora mismo contrataré un globo y estaré allí en 48 horas a más tardar. Tal vez menos si el viento es favorable. Adiós Raymond Alégrate de haber escogido la mejor parte de la vida. Este vuelco de la fortuna me resucita. Yo temía la locura no la enfermedad. Presiento que Adrian no va a morir. Tal vez su dolencia sea una crisis y se recupere. Todo se alió a mi favor durante el viaje. El globo se elevó una media milla por encima de la tierra y impulsado por el viento navegó por el aire sus aspas recubiertas de pluma surcando la atmósfera propicia. A pesar del motivo melancólico de mi viaje me sentía elevado por una creciente esperanza por el avance veloz del vehículo aéreo por la balsámica visita del sol. El piloto apenas movía el timón plumado y el fino mecanismo de las alas del todo desplegadas emitía un murmullo suave y sedante. Abajo se distinguían llanuras y colinas mientras nosotros sin resistencias avanzábamos seguros y rápidos como el cisne silvestre en su migración primaveral. La máquina obedecía el menor movimiento del timón y con el viento constante no había impedimento ninguno a nuestro avance. Tal es el poder del hombre sobre los elementos un poder largamente perseguido y al fin alcanzado y sin embargo ya anticipado en tiempos remotos por el príncipe de los poetas cuyos versos citaba yo para asombro de mi piloto cuando le revelé los siglos que llevaban escritos. Oh ingenio humano capaz de muchos males inventar buscas extrañas artes ¿quién había de pensar que harías como un ave ligera a un hombre pesado volar y su camino por cielos despejados encontrar? Aterricé en Perth y aunque me sentía muy fatigado por la exposición continuada al aire no quise descansar sino que cambié un medio de transporte por otro seguí por tierra lo que había iniciado por el aire y me dirigía a Dunkel amanecía cuando llegué al pie de las colinas tras la revolución de las eras la colina de Birnam volvía a estar cubierta de vegetación joven mientras que algunos pinos más viejos plantados a principios del siglo XIX por el duque de Azol conferían solemnidad y belleza al paisaje el sol naciente teñó primero las copas de los árboles y mi mente que mi infancia transcurrida en las montañas había vuelto sensible a las gracias de la naturaleza y ahora a punto de reunirse con mi amado y tal vez agonizante amigo se conmovió el momento con la visión de aquellos rayos distantes sin duda eran un buen presagio y como tal los contemplaba buenos presagios para Adrian de cuya de cuya vida dependía mi felicidad pobre compañero mío tendido en el lecho de su enfermedad las mejillas encendidas por el rubor de la fiebre los ojos entrecerrados la respiración inconstante y difícil y sin embargo se me hizo menos difícil verlo así que hallarlo satisfaciendo ininterrumpidamente las funciones animales con la mente enferma me instalé junto a su cama y ya no lo abandoné ni de día ni de noche tarea amárgala de contemplar cómo su espíritu se debatía entre la vida y la muerte sentir sus mejillas ardientes y saber que el fuego que las abrasaba con fiereza era el mismo que consumía su fuerza vital oír los lamentos de su voz que tal vez no volviera a articular palabras de amor y sabiduría ser testigo de los movimientos inútiles de sus miembros que tal vez pronto acabaran envueltos en su mortaja y así durante tres días y tres noches fue consumiéndome la fatiga que el destino había puesto en mi camino y de tanto sufrir y tanto observar mi aspecto empeoró y yo mismo parecía un espectro al fin transcurrido ese tiempo Adrian entreabrió los ojos y miró como si volviera a la vida pálido y muy débil la inminente convalecencia suavizaba la rigidez de sus facciones supo quién era yo qué copa rebosante de dichosa agonía fue contemplar su rostro iluminado por aquel destello de reconocimiento sentir que se aferraba a mi mano ahora más febril que la suya oír que pronunciaba mi nombre en él no quedaba ni rastro de locura para teñir de pesar mi alegría esa misma tarde llegaron su madre y su hermana la condesa de Wensor era por naturaleza una mujer llena de sentimientos y energía pero a lo largo de su vida apenas había permitido que las emociones concentradas de su corazón asomaran a su rostro la estudiada inmovilidad de su semblante sus maneras lentas inmutables su voz suave pero poco melodiosa eran una máscara que ocultaba sus pasiones desbocadas y la impaciencia de su carácter no se parecía en nada a sus dos hijos sus ojos negros y centelleantes iluminados por el orgullo diferían en todo de los de Adrian e Idris que eran azules de expresión franca y benévola había algo aristocrático y majestuoso en su porte pero nada persuasivo nada amigable alta delgada y severa su rostro aún elegante su pelo negro azabache apenas salpicado de gris su frente arqueada y hermosa las cejas algo despobladas era imposible no sentirse impresionado por ella temerla casi Idris parecía el único ser capaz de resistir a su madre a pesar de la extrema dulzura de su disposición pero había en ella cierto arrojo y franqueza que revelaba que no arrebataría la libertad de nadie y que defendería la suya propia como algo sagrado e inexpugnable la condesa no contempló con indulgencia mi cuerpo fatigado aunque más tarde agradeció fríamente mis intenciones no así Idris cuya primera mirada fue para su hermano le tomó la mano le besó los párpados y permaneció junto a él mirándolo con compasión y amor sus ojos se bañaron de lágrimas cuando me dio las gracias y la hermosura de su gesto lejos de disminuir aumentó con su fervor que la llevaba casi a tartamudear mientras hablaba su madre toda ojos y oídos no tardó en interrumpirnos y yo vi que deseaba echarme discretamente como alguien cuyos servicios ahora que los familiares habían llegado ya no eran de utilidad a su hijo me sentía exhausto y enfermo pero decidido a no abandonar mi puesto aunque dudaba sobre cómo mantenerme en él y entonces Adrian pronunció mi nombre y cogiéndome de la mano me rogó que no me ausentara su madre en apariencia distraída comprendió el instante lo que pretendía y viendo el poder que teníamos sobre ella nos concedió el punto los días que siguieron estuvieron llenos de dolor para mí tanto que en ocasiones lamenté no haber cedido de inmediato a las pretensiones de la altiva dama que escrutaba todos mis movimientos y convertía la dulce tarea de cuidar de mi amigo en una irritante agonía jamás he visto a una mujer tan determinada como la condesa de Windsor sus pasiones habían sometido a sus apetitos e incluso a sus necesidades naturales dormía poco y apenas comía era evidente que contemplaba su propio cuerpo como una mera máquina cuya salud requería para el cumplimiento de sus planes pero cuyos sentidos no participaban de su diversión hay algo temible en quien conquista de ese modo la parte animal de su naturaleza cuando la victoria no es resultado de una virtud consumada no sin algo de ese temor contemplaba yo la figura de la condesa despierta cuando los demás dormían ayunando cuando yo frugal en condiciones normales atacado por la fiebre que se cebaba en mí me veía obligado a ingerir alimentos ella se mostraba decidida a impedir o dificultar en todo momento mi influencia sobre sus hijos y obstaculizaba mis planes con una determinación callada seca y testaruda que no parecía propia de un ser de carne y hueso al fin parecía haberse declarado la guerra entre nosotros libramos muchas batallas soterradas en las que no mediaban palabras y apenas nos mirábamos pero en la que los pretendíamos someter al otro la condesa contaba con la ventaja de su posición de modo que yo era derrotado aunque no sometido mi corazón me enfermó mi rostro se teñía con los tonos de mi malestar y mi vejación Adrian e Idris se percataban de ello me instaban a reposar y a cuidarme pero yo les respondía con toda sinceridad que mi mejor medicina eran sus buenos deseos así como la feliz convalecencia de mi amigo que mejoraba día a día el color regresaba tímidamente a sus mejillas la palidez cenicienta que amenazaba con matarlo abandonaba su frente y sus labios tales eran las recompensas de mis infatigables atenciones y el cielo pródigo añadía un premio más si me concedía también las gracias y las sonrisas de Idris tras un lapso de varias semanas abandonamos Dunkel Idris y su madre regresaron directamente a Windsor mientras que Idrian y yo emprendimos el viaje con más calma realizando frecuentes paradas debido a la debilidad de su estado mientras recorríamos los distintos condados de la fértil Inglaterra todo adoptaba un aspecto novedoso a ojos de mi acompañante tras tanto tiempo apartado por causa de su enfermedad de los placeres del clima y el paisaje atrás quedaban pueblos bulliciosos y llanuras cultivadas los granjeros recogían sus cosechas y las mujeres y los niños ocupados en tareas rústicas más livianas formaban grupos de personas felices y saludables cuya mera visión llenaba de alegría nuestros corazones un atardecer tras abandonar nuestra posada paseamos por un camino umbrío y ascendimos una loma cubierta por la hierba hasta alcanzar la cima desde la que se divisaba una vista de valles y colinas ríos sinuosos densos bosques y aldeas iluminadas el sol se ponía y las nubes que surcaban el cielo como ovejas recién esquiladas recibían el tono dorado de los rayos del ocaso las tierras altas más lejanas captaban aún la luz y el rumor ajetreado de la noche llegaba hasta nuestros oídos unificado por la distancia Adrian que sentía que el nuevo frescor de su salud recobraba inundaba su espíritu unió las manos dichoso y exclamó con arrobo oh tierra feliz oh habitantes felices de la tierra un gran palacio ha construido Dios para vosotros oh hombre digno eres de tu morada contempla el verdor de la alfombra que se extiende a tus pies y el palio azul sobre tu cabeza los campos de la tierra que crean y nutren las cosas el sendero de cielo que lo contiene y lo engarza todo y ahora en esta hora del crepúsculo en este momento propicio para el reposo y la reflexión parece que todos los corazones respiran un himno de amor y agradecimiento y vosotros como sacerdotes antiguos en lo alto de las colinas damos voz a su sentimiento sin duda el poder más bondadoso erigió la majestuosa construcción que habitamos y redactó las leyes por las que se rige si la mera existencia y no la felicidad hubiera sido el fin último de nuestro ser que necesidad habría habido de crear los profusos lujos de que gozamos por qué nuestra morada habría de ser tan encantadora y por qué los instintos naturales habrían de depararnos sensaciones placenteras el mero sostén de nuestra maquinaria animal se nos hace agradable y nuestro sustento las frutas de los campos se pintan de tonalidades trascendentes se impregnan de olores gratos y resultan deliciosas a nuestro gusto ¿por qué habría de ser así si él no fuera bueno? necesitamos casas para guarecernos de los elementos y ahí están los materiales que se nos proporcionan la gran cantidad de árboles con el adorno de sus hojas y las rocas que se apilan sobre las llanuras confieren variedad a la tarea con su agradable irregularidad nosotros no somos meramente objetos receptáculos del espíritu del bien fijémonos en la mente del hombre donde la sabiduría reina en su trono donde la imaginación pintora toma asiento con su pincel impregnado de unos colores más hermosos que los del atardecer adornando la vida que eres conocida con tonos brillantes que noble es la imaginación digna de quien nos la entrega extrae de la realidad los tonos más oscuros envuelve todo pensamiento y sensación en un velo radiante y con una mano de belleza nos conduce desde los mares estériles de la vida hasta sus jardines sus pérgolas y sus prados de dicha y no es el acaso el amor un regalo divino el amor y su hija la esperanza que puede indefundir riqueza a la pobreza fuerza a la debilidad y felicidad al sufrimiento mi sino no ha sido afortunado he departido largamente con la tristeza me he internado en el laberinto tenebroso de la locura y he resurgido aunque solo medio vivo y aún así doy gracias a Dios por haber vivido le doy las gracias por haber visto los cambios de su día por poder contemplar su trono que es el cielo y la tierra que es su sede por poder contemplar el sol fuente de luz y la dulce luna viajera por haber visto el fuego que emana de las flores del cielo y las estrellas floreadas de la tierra por haber presenciado la siembra y la cosecha me alegro de haber amado y de haber conocido la comprensión de mis congéneres en la alegría y en la pena me alegro de sentir ahora el torrente de ideas que recorren mi mente como la sangre recorre las articulaciones de mi cuerpo la mera existencia es un placer y yo le doy gracias a Dios por estar vivo y vosotras criaturas todas de la madre tierra no repetís mis palabras vosotras que vivís unidas por los lazos afectivos de la naturaleza compañeros amigos amantes padres que trabajáis alegres para vuestros retoños mujeres que al contemplar las formas vivas de vuestros hijos olvidáis los dolores de la maternidad niños que no trabajáis ni os esforzáis sino que amáis y sois amados oh que la muerte y el odio sean desterrados de nuestro hogar en la tierra que el odio la tiranía y el miedo no hayan refugio en el corazón humano que todos los hombres encuentren un hermano en su prójimo y un nido de reposo en las vastas llanuras de su herencia que se seque la frente de las lágrimas y que los labios no vuelvan a formar expresiones de dolor así dormimos bajo el ojo benevolente de los cielos puede el mal visitarte oh tierra o el dolor mecer en sus tumbas a tus desdichados hijos susurremos que no y que los demonios lo oigan y se regocijen la decisión es nuestra si lo deseamos nuestra morada se convertirá en paraíso pues la voluntad del hombre es omnipotente esquiva las fechas de la muerte alivia el lecho de la enfermedad seca las lágrimas de la agonía y que vale cada ser humano si no aporta sus fuerzas para ayudar a su prójimo mi alma es una chispa menguante mi naturaleza frágil como una ola tras romper pero dedico todo mi intelecto y la fuerza que me queda a mi única misión y asumo la tarea mientras pueda de llenar las bendiciones a mis congéneres con voz temblorosa mirando al cielo las manos entrelazadas algo encorvado como por el peso excesivo de su emoción el espíritu de la vida parecía pervivir en su persona como una llama moribunda en un altar parpadea en las brasas de un sacrificio aceptado y hasta aquí el capítulo cuatro bueno me ha hecho por cierto cierta gracia por así decirlo lo del viaje en globo en el año dos mil setenta ¿verdad? bueno no se arriesgó mucho esta mujer aquí al intentar imaginarse la tecnología futura ¿verdad? bueno espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos muy pronto en el capítulo quinto hasta luego